El día martes a eso de las 19 horas entró una llamada de emergencia en nuestra línea donde nos informaba de un accidente de tránsito lo que es en el kilómetro 108 frente al destacamento de Pacisco donde se pudo constar que era verídico. A llegar al lugar se encontró al señor Elmer Obedo Bautista de 31 años de edad pues esa persona se conducía en una motocicleta color rojo con placas 317 BPL que por causas que se desconoce perdió el control de la misma y cayó a la cinta asfáltica. Esta persona fue estabilizada por nuestro personal y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial donde quedó internado para su curación médica. Esta información que le tenemos de Bomberos Voluntarios para Noticias Canal Fama 29. Que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches.